Bienvenidos a World Tops. En este nuevo episodio conoceremos las 15 personas que ganaron la lotería pero perdieron todo. La lotería, con sus premios multimillonarios, a menudo se presenta como la solución mágica a los problemas financieros. Pero, en esta entrega, exploraremos el lado oscuro de la suerte y la fortuna. Descubriremos cómo la falta de planificación, gastos desenfrenados y decisiones arriesgadas los llevaron de la riqueza a la ruina. Número 15. Michael Carroll. En 2002, un británico de 19 años se convirtió en millonario tras ganar la Lotería Nacional del Reino Unido. Michael Carroll, quien trabajaba como basurero, logró hacerse con un premio de 9.7 millones de libras esterlinas, más de 10 millones de dólares estadounidenses. Michael gastó su dinero en drogas, alcohol y sexo con prostitutas. Estas actividades no solo lo dejaron en la bancarrota, pues también perdió a su esposa. A pesar de lo sucedido, y de haberlo perdido todo, Michael asegura que no se arrepiente de lo vivido y que no haría nada diferente. Número 14. Luke Peter. Luke Peter tenía 29 años cuando en julio de 2006 ganó el primer premio de la Lotería Británica. Peter se embolsó unos 6 millones de euros. Tras gastarse el dinero en una casa y pasar unas vacaciones de lujo en las Islas Canarias, Luke Peter regresó a su puesto de trabajo habitual, un McDonald's, porque añoraba a sus amigos. Cuando Luke ganó el premio de la Lotería trabajaba junto a su novia en la cadena de hamburguesería y comida rápida McDonald's en Cardiff, cobraba unos 7,5 euros la hora. Tras ganar el premio, ambos dejaron su trabajo, se casaron y se dedicaron a disfrutar. Peter decidió volver a su trabajo en McDonald's tras ganar el millonario premio. Número 13. Roger y Laura Griffiths. Esta pareja de británicos que en octubre de 2005 se embolsaron un premio de 1,8 millones de libras ya no tienen nada. Las malas inversiones y los negocios, así como la mala suerte, hicieron que su fortuna se esfumara. En primer lugar, se gastaron 800.000 libras en una mansión en Yorkshire. Joyas, ropa, muebles y bolsos de diseñador también estaban presentes en su día a día. Poco después, llegaron las vacaciones en hoteles de 5 estrellas en Dubái, Mónaco o Nueva York, el Porsche descapotable que se compró Roger, el Lexus 4X4 de Lara o el colegio de 12.000 euros al año para sus dos hijas. Un ritmo de vida que no pudieron sostener. Número 12. Callie Rogers. Callie Rogers tenía solamente 16 años cuando en un golpe de suerte ganó la espectacular cantidad 1.8 millones de libras esterlinas. Gastó más de 15.000 dólares en procedimientos estéticos, más de 400.000 dólares en lujosas prendas de vestir y tatuajes, así como considerables sumas en coches de lujo deportivos y fiestas. La joven también se dedicó a viajar por el mundo y a regalar dinero a sus amigos y familiares por lo que su dinero se fue agotando con el paso de los meses a medida en que llevaba esta vida sin control. Número 11. Ibi Roncayoli. Ibi Roncayoli fue una mujer canadiense que ganó 5 millones de dólares en la lotería en 1991. Sin embargo, en lugar de disfrutar su fortuna, se vio envuelta en un escándalo. En 2003, fue acusada de asesinar a su esposo, Joseph Roncayoli, envenenándolo con un medicamento. Su motivación aparente era el dinero del seguro de vida. El juicio fue ampliamente seguido en Canadá y Ibi Roncayoli fue condenada por homicidio involuntario en 2008. Su historia ilustra cómo ganar la lotería no garantiza la felicidad y puede tener consecuencias inesperadas. Número 10. Adolin Adams. En la década de 1980, esta residente de Nueva Jersey ganó la lotería dos veces, acumulando un premio total de 5,4 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de su fortuna, no logró manejar sus finanzas de manera adecuada y gastó gran parte de su dinero en juegos de azar y lujos. Trágicamente, terminó enfrentando dificultades financieras y perdiendo su riqueza. A los 20 años de su doble victoria, Adolin Adams había perdido todo su dinero y ahora vive en un parque de caravanas. Número 9. Sharon Terrabasi. Una madre soltera que había recibido asistencia social, cobró un cheque de la Lotería de Ontario por más de 10 millones de dólares. La mujer empleó el dinero en una casa grande, coches lujosos, ropa de diseño, fiestas fastuosas, viajes exóticos, préstamos a amigos y en menos de una década viajaba otra vez en autobús, con un trabajo a tiempo parcial y viviendo en una casa alquilada. Número 8. Dedian Nicholson. Vivian Nicholson ganó una fortuna en las quinielas británicas en 1961, 152.300 libras, el equivalente a 3 millones de libras de hoy. Se dio el gusto de ir de compras en forma permanente, de inmediato, encargó vestidos en Jerez, compró varios coches de lujo y viajó por todo Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en 2016 su armario estaba lleno de alta costura, pero su cuenta bancaria estaba vacía. Número 7. William B. U. de Post. William B. U. de Post ganó 16.2 millones de dólares en la Lotería de Pensilvania en 1988. Sin embargo, su historia se convirtió en un trágico ejemplo de cómo la fortuna inesperada puede llevar a la ruina. Post gastó su dinero de manera desenfrenada en regalos extravagantes, inversiones arriesgadas y gastos excesivos. También fue víctima de estafadores y enfrentó demandas legales. En apenas tres meses había agotado su fortuna y se encontraba en la bancarrota. Número 6. Américo López. Américo López, un residente de Nueva Jersey, ganó un premio de lotería de 2 millones de dólares en 2019. Sin embargo, su historia se vuelve inusual cuando se revela que López, en lugar de quedarse con el dinero, decidió compartir sus ganancias con sus compañeros de trabajo, que habían estado participando en una piscina de lotería durante años. López distribuyó 38 cheques a sus colegas, lo que les permitió a cada uno recibir alrededor de 53 mil dólares después de impuestos. Su generosidad y acto altruista le valieron el reconocimiento y la admiración de muchas personas, y su historia sirve como un ejemplo de cómo la solidaridad puede surgir incluso en situaciones de ganancias personales. Número 5. Billy Bob Harrell. En 1997, este hombre de Texas ganó 31 millones de dólares en la lotería. Al principio, su vida parecía haber cambiado para mejor, pero con el tiempo, el dinero trajo consigo una serie de desafíos. Harrell enfrentó problemas financieros y personales, incluyendo divorcio, préstamos a familiares y amigos, y el estrés de manejar una fortuna inesperada. Trágicamente, en 1999, dos años después de ganar la lotería, Billy Bob Harrell se quitó la vida. Número 4. Alex y Rhoda Toth. Alex y Rhoda Toth son conocidos por protagonizar uno de los casos de fraude en la lotería más notorios. En 1990, esta pareja canadiense, con la ayuda de una empleada de la lotería, manipuló un boleto de lotería para reclamar un premio de 13 millones de dólares. Su astucia les permitió obtener el premio, pero su engaño no pasó desapercibido por mucho tiempo. Fueron arrestados en 2007, 17 años después del fraude. Número 3. Andrew Jackson. La historia de Andrew Jackson Whitaker Jr. tuvo un desenlace trágico. Después de ganar el premio de 314.9 millones de dólares en 2002, Whittaker experimentó una serie de eventos desafortunados. Fue blanco de estafadores y ladrones que intentaron aprovecharse de su fortuna. Además, él mismo enfrentó problemas legales y personales, incluyendo arrestos por conducir bajo la influencia del alcohol. Tristemente, Whitaker perdió una gran parte de su fortuna en gastos frívolos y donaciones, y también sufrió la pérdida de su nieta en circunstancias trágicas. Al final, su vida se vio afectada por estos problemas, lo que lo llevó a enfrentar dificultades financieras y personales. Número 2. Gerald Muswagon. En 1998, este hombre canadiense de la Primera Nación Cree ganó un premio de 10 millones de dólares en la lotería. Al principio, su vida parecía haber cambiado para mejor, pero con el tiempo, el dinero trajo consigo una serie de desafíos. Muswagon gastó gran parte de su fortuna en bienes materiales y festividades. Además, se vio afectado por problemas legales y personales. Trágicamente, en 2005, siete años después de ganar la lotería, Muswagon se quitó la vida. Número 1. Abraham Shakespeare. Abraham Shakespeare fue un hombre estadounidense que saltó a la fama cuando ganó un premio de 30 millones de dólares en la lotería de Florida en 2006. Sin embargo, su historia terminó en tragedia. A medida que Shakespeare compartía su fortuna con familiares y amigos, atrajó a personas codiciosas y estafadores que lo rodearon. Uno de ellos, una mujer llamada Doris T. D. Moore, manipuló y engañó a Shakespeare para que le transfiriera la mayor parte de su dinero. Finalmente, en 2009, Shakespeare desapareció y fue reportado como desaparecido. Su cuerpo fue encontrado enterrado bajo una casa en 2010. Gracias. Gracias. Gracias.